Y bueno, regresamos al tema Nochitlán, a la par de que se está dando esta instalación de la mesa educativa en el marco del conflicto magisterial en todo el país. También se cumple un mes, decíamos, del enfrentamiento de este desalojo carretero en Nochitlán, Oaxaca, que dejó ocho personas muertas y decenas de heridos, se habla de hasta un centenar. Está en la línea telefónica Jaime Rochiner, es el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien ha estado activamente participando en las reuniones con pobladores de Nochitlán para revisar sus demandas. Jaime, buenas noches, gracias por esta comunicación. Buenas noches, Olivia. Como siempre, es un gusto saludarte a ti, reconocer toda tu labor informativa en este tema de Nochitlán. He estado muy al pendiente de tu seguimiento de las noticias y te agradezco mucho que hayas informado con tanto detalle los acontecimientos y la actuación del gobierno. Estamos a tus órdenes. Jaime, muchas gracias. Bueno, la información más reciente que tenemos es que ayer hubo una nueva reunión, una reunión más pequeña, que fue en la ciudad de Oaxaca, en las oficinas de la Defensoría de los Pueblos de Oaxaca. Y donde se atendió específicamente un caso de un herido muy grave que fue trasladado en ambulancia, según tengo entendido, a la Ciudad de México para recibir atención médica. Estamos hablando de un herido, desde luego, pues a consecuencia de este enfrentamiento que ocurrió en Nochitlán hace un mes. ¿Cómo se está trabajando la atención a víctimas con la gente, con esta población, con esta gente de las poblaciones mixtecas ahí en Oaxaca? Claro. Si me permites, Olivia, irme un poco a los antecedentes de lo que comentabas antes del evento, de la otra reunión. Primero, te diría que los acuerdos que se han tenido desde la primera reunión del subsecretario Campa en Nochitlán han sido cumplidos por el gobierno. Y que la atención, tanto por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud, se han dado como, digamos, como se ha comprometido. Sin embargo, ha habido, pues, algunas solicitudes de mejorar la atención, algunas cosas explícitas que se han ido dando en el proceso. En aquella primera reunión, que creo que tú estabas ahí en Oaxaca, incluso físicamente. Sí, ahí estábamos. ¿Perdón? Sí, que ahí estábamos. Exactamente. En esa primera reunión acordamos una primera intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, efectivamente, el siguiente miércoles, en el cual, pues, se iniciaría la recolección de datos, y así fue como se asistió. Efectivamente, la reunión se volvió complicada en ese momento porque las víctimas esperaban también una resolución sobre la fiscalía, que es un tema que no correspondía al tema de Atención a Víctimas, y esperaban también que de inmediato hubiera una caravana médica, cosa que no se había comprometido específicamente. El día siguiente, efectivamente, jueves, se tuvo una nueva reunión en las instalaciones de Serapaz, hasta altas horas de la madrugada estuvimos ahí presentes, y entonces ya se acordó el modo en que se enviaría una caravana médica y atención psicológica y alimentos, etcétera. Todo eso se llevó a cabo. El mismo sábado, posterior a esa reunión, estuvo allí una fuerte caravana médica que atendió a muchísimos heridos y facilitó también condiciones para mayor atención. Sin embargo, ahora, y es muy válido, los habitantes del poblado consideran que específicamente un grupo de heridos de cierta gravedad requieren una atención más especializada en la Ciudad de México. Y hemos, efectivamente, ayer tuvimos una atención, una petición específica de atender un primer caso, que hoy, como bien señalaste, está siendo atendido en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tengo que comentarte, Olivia, que mañana... Perdón, Jaime, te interrumpo porque el subsecretario Campa incluso lo puso en su cuenta de Twitter, anunció que este era un primer traslado. ¿Estamos hablando de que esta será la manera en la que serán atendidos estos heridos de gravedad que siguen necesitando atención médica después del enfrentamiento? Sí, todos los que lo requieran serán trasladados, sin ninguna duda, a la Ciudad de México cuando requieran esa especialidad. Obviamente tiene que haber un diagnóstico, pero de alguna manera ya se diagnosticó a muchos en el pueblo de Nochislán cuando estuvieron ahí los médicos, y sí, vamos a hacer todos los traslados a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que se requieran para que se sientan seguros, sobre todo porque hay un tema, como bien lo señalas tú, hay un tema de desconfianza por las situaciones que ellos vivieron, que han vivido, etcétera, y entonces quieren tener las mayores seguridades, y para ellos, para muchos de ellos también la mayor seguridad es poder ser atendidos en la Ciudad de México, y así les estaremos acompañando. Te decía que el día de mañana instalaremos ya un módulo fijo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para empezar a registrar con detalle, porque es un tema también que requirió tiempo y negociaciones con los propios habitantes de la comunidad para que nos facilitaran sus datos personales, etcétera. Hubo que hacer todo un procedimiento de interlocución durante varias semanas, y mañana instalamos un módulo donde vamos a empezar propiamente a registrar a estas víctimas para que accedan a todos los derechos que la ley de víctimas les concede, Olivia. Jaime, pues entonces, ahí está la información, mañana se instala este módulo fijo de atención, ojalá podamos seguir platicando contigo, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para dar puntual seguimiento a este caso, Jaime, porque la gente así lo expresa y ustedes lo han estado escuchando, ¿no? Tienen esta urgencia de atención para los heridos, pero también desde luego a las familias que perdieron a un ser querido, atención psicológica, y todo lo que implica la aplicación de la Ley General de Víctimas. Sin duda, es un derecho que ellos tienen como víctimas y que nosotros tenemos obligación de proceder. Entonces, seguimos en contacto, Jaime, buenas noches. Cada vez que lo solicites, Olivia. Muchas gracias, Jaime, buenas noches.